bienvenidos a la primera edición de martes de marca desde los estudios improvisados de la cabina de cristales hoy en la transmisión número 123 gracias a todos por acompañarnos este fue viernes de marcas desde el cubículo de cristal muchas gracias un gran guerrero para un gran guerrero ha sido un placer servir a tu lado ha sido un placer para para martes de marcas tenerte hoy celebramos los 4 años de martes de marcas y queremos compartir con ustedes una idea que teníamos en la cabeza que pasaría si martes de marcas hace un wiki hola a todos, bienvenidos a wiki martes de marcas bienvenidos a wiki martes de marcas hola, bienvenidos a wiki martes de marcas mi nombre es Lina Oaca, soy redactora en BRM y hoy les voy a hablar un poco acerca de redacción publicitaria trajimos nuevo conocimiento y las mismas caras este nuevo formato se va a llamar detrás de la innovación con martes de marcas en esta nueva temporada de martes de marcas estamos teniendo a grandes perfiles que están persiguiendo innovación en su día a día entonces traemos una invitada que es benecolombiana exacto, es un remix ahí, chévere bueno, bienvenida al programa con Alan Colmenares de New Digital Tenses aquí a martes de marcas gracias por estar aquí gracias, chévere de nuevo, hace tanto tiempo debido a todas estas grandes corrientes digitales en Colombia vimos como un frente de interacciones que se concentran en BRM que se concentran en BRM que se concentraron es que también hay la calle la barra